Mare mía, mare mía, la rubia que no me ha puesto ni lazo ni nada, ni unas tristes bragas me ha puesto. ¡Joder, rubia! ¿No había un lazo más grande o qué? Es que parezco la Minnie Mouse. He venido aquí al Payol Refresh, el programa del verano. ¡Uy! ¿Qué pasa? He venido aquí a grabarlo. La rubia cuando ha oído que era verano dice, ¡ay, qué verano! ¡Las vacaciones! ¡La sangría fresquita! ¡Eso sí, decirle ya que vaya a trabajar! ¡Entonces se pone mala! He venido entonces, ya lo no he dicho, he venido con la rubia. ¡Aunque esta no es la rubia! ¡Uy! ¡Para si es la Rafaela Carrá! ¡Hola, Rafaela! ¿Cuánto era el bote? ¿Cuántos dineros me ha tocado? ¡Bueno, pues si era la rubia, ¿qué hace ahí con ese peluco? ¿Eso para qué? ¿Por qué no te conozco a los de R.E.U.? ¡Bona tarda! Lola, ¿això va per tú? ¡Uh! ¿Qué pasa? ¿Un fantasma o qué? ¡U! No vull que parlis de sexe. ¡Dos! No vull que parlis de política. ¡I tres! No vull que parlis de coses escatològiques. ¡Eso qué es? ¿Que no hable de mis raciculos? ¡Lola! ¡Tres! ¡Rubia, que vamos por el cuatro! ¡Que ni contame, ¿sabes? ¡Es que estic nerviosa, ¿vale? ¡Cuatro! No vull que parlis de la meva persona. ¡Ay, no vull que parlis de la meva persona! ¡Qué fina tú! ¡Ay, qué disna! ¡Ay, Loli! Pues mira, te voy a decir una cosa. No te voy a hacer caso a ninguna de las tres. Lo que sí que voy a hacer es explicar una historia para que la gente de R.E.U. sepa lo que estoy viviendo contigo. A ver, ¿y qué explicarás? No se sent. A ver, ¿y qué explicarás? No se sent, ¿no? Y a ver, ¿qué explicarás? Pues, espérate, estoy mirando. ¿Y qué estás mirando? El ganado. ¿Tú has visto el ganado que hay por aquí? ¡Mare mía, madre mía, madre mía! ¡Hola, guapetón! Soy la Lola, estoy soltera y entera. Después te doy mi WhatsApp y nos enviamos unos cuantos. Unos cuantos guachas. Bueno, Lola, ¿no nos explico una historia? Bueno, os voy a contar la historia de la rubia el otro día. Viene de trabajar y se mete en la ducha y se ducha. Y sale de cuarto de baño y se mete en el otro. Y sale y se vuelve a meter en el otro. Y digo, uy, ¿qué le pasa? Se le habrá dado un apretón o algo. Le hago el pez por raza a la rubia. ¡Ay! Vamos a tener que ir a urgencia. ¡Ay! ¡Madre mía, mi onjo, mi córnea! Me voy a quedar ciega para toda la vida. Querido, querido, que está pesado, que está pesado, que está pesado. Pues me he quedado ciega, que se me ha cogido la lente y se me ha doblado. Que se me ha metido para dentro del párpado. Total, que se van para el hospital. Que allí le visita el otomólogo. ¿El qué? El otomólogo. El culita rubia, el culita. Ah, vale, vale. Pues total, que le visita el culita y le dice, ¿qué te ha pasado? Dice, ¿no? Que se me ha metido la plantilla para dentro del ojo. Que no te preocupes. Te vamos a coger, te voy a poner una gota y te voy a dormir el ojo y lo vamos a mirar. Total, que el culita le mira, le pone la gota en el ojo y le deja el ojo a juego con la rubia. Ha atontado, el ojo ha atontado. Que mira, dice, oye, que yo aquí no te veo nada. Así que sea, que tengo aquí, que me duele la forma y me voy a quedar ciega. Voy a tener que ir a las once. Que no, que no, que aquí no tiene la lentilla, no tiene nada. Doctor, que me mire bien, que debo de tener la lentilla. Que no, que no tiene la lentilla. Eso que tanto rosada, va a salir una herida. Pero no tiene nada de nada. Su marido tronchado de risa, chumada de día, ya hemos hecho otra vez el espectáculo. Ande va, hacemos el espectáculo. Si no es borracha, es haciendo gilipueta como siempre. Eso es mentira, Lola. Sabes que eso no es verdad. ¿Por qué inventas historia? Que no te cabré, que no te cabré con esto. Que no le he contado a nadie lo que pasó. Que no hace tiempo en la cama que te cagaste en ella. Así que no te cabré. Bueno, bueno, bueno. Bueno, te voy a decir una cosa. Así ya todo el mundo sabe lo que pasó. Eso sí, después, por la noche, me hinchó a peos. Madre mía, el próximo día voy a ir al hospital. Y le voy a decir al culita, en vez de dormirse loco, que te duerma el ojo negro. Porque vaya una noche y nos viste. Eso es mentira. Bueno, no te cabré, no te cabré. Ya hemos acabado de hablar. Hasta luego a toros, a toros, a toros, los guapos. Y a los feos también. Y a los carvos, que también me gustan, madre mía. Y a las feas, muchos besos. A las guapas con de mortillas. Me voy a quitar los novios. Y otra cosa os voy a decir. Estas vacaciones, no sé, hay mamones. Y no abandonéis ni a los perros ni a los gatos. Y a los conejetes tampoco. Que somos los terceros en los abandonos.